Hola, buen día. Eso es para que ustedes vean, miren, la mañana de hoy me encuentro por acá, por la zona del Parque Sánchez. Entonces, miren para ahí. Me acaban de informar que este diluvio de agua que hay ahora mismo ahí, miren cómo está el agua. Por cierto, me voy a poner cerca de donde está saliendo, de verdad, miren, de ahí es que está procediendo todo ese agua cero. Miren para ahí. Me informan que es un tubo. Tiene de que ya va para siete días con el día de mañana, pero con el día de hoy ha cumplido seis días. Miren, eso es para que ustedes observen. Miren para ahí. Miren para que ustedes observen. Y las autoridades de San Juan, muy bien, gracias. Ni siquiera la señora Inapa se ha reportado por aquí. Eso es para que ustedes vean. Y las autoridades municipales dicen, quítate. Este es el Parque Sánchez. Sabiendo nosotros que este es un parque central, como quien dice, igual que el Parque Duarte, del municipio Cabecera, San Juan de la Maguana, centro de la ciudad. Miren para ahí. De que más de seis días tienes agua saliendo. O va para seis días mejor. O sea, cumple seis días con el día de hoy. Mañana, si pasa así, desapercibido por las autoridades, van a ser siete días. Pero me informaron los habitantes de la zona que tiene ya hoy seis días esa situación. Miren para ahí. Miren el Parque Sánchez. Yo pensé que eran los bomberos que estaban aquí porque iban a limpiar. Pero miren, me informan que es un tubo que está así, en esa condición. Y las autoridades, bien, gracias. Miren para ahí, por favor. Eso es para que ustedes vean. Que las autoridades aquí, los problemas, ellos se hacen de la vista gorda. Aquellos problemas que afectan a la comunidad y igualmente a los habitantes. Mira, mira el agua. De dónde está procediendo. Mira cómo sale el agua. Está así en diferentes lugares de la acera de acá del Parque Sánchez. Del municipio Cabecera, San Juan de la Maguana. De donde procede la catedral, San Juan Bautista. Miren para ahí, señores. Vean el ejemplo. Miren, señores. Y más con la situación, es algo acumulado. Y sabemos cómo está el dengue. Que por cierto, el dengue lo que está ahora mismo es recobrando vidas humanas. Hasta de gente que de verdad han sido cercanos a uno. Igualmente lo son también. Eso es un tubo que está en esa condición. Me acaban de informar unos habitantes que están acá en el Parque Sánchez. Miren para ahí. El que viene por aquí y pasea. Cualquiera cree que los bomberos que van a limpiar. Como ellos tienen también derecho. Limpiar los parques. O sea, cuando se les asignan que lo laven. Pero eso no es proceso de que los bomberos están aquí. No, eso es un tubo que está así bajo esa condición. Miren el agua. Estamos afectando la situación por acá por la calle Sánchez. Por los lados de la calle Sánchez que más el problema se está reflejando. Miren para ahí. Hasta aquí. Miren a los mismos habitantes están evadiendo de no pisar el agua para no mojarse. Especialmente esos que van para su trabajo. Eso es para que ustedes vean. Pues ya saben. Voy a dejar esto hasta acá. Esto va para tanto las redes como también a ciertos medios de comunicación. de acá, de la provincia de San Juan, especialmente en el municipio de Cabecera, San Juan de la Maguana. Mirenlo ahí. Miren, miren cómo viene esa agua. Eso es para que ustedes vean. Pues ya saben. Se cuidan y bendiciones para todos. Los minutos. athartes. Piera. Central. Miren. Miren.